Y bien, así se confirma ya la información que hace una hora se viene propalando y es el fallecimiento del cantante Pedro Suárez Bertis. Y es que este es un tuit de la Municipalidad de Miraflores que lamenta el fallecimiento de Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba, destacado vecino de nuestro distrito, músico, cantante, compositor, productor y escritor. Nuestras más sentidas condolencias a sus deudos familiares y amigos, dice la Municipalidad de Miraflores, que confirma el fallecimiento del cantante de rock en España. El pionero en realidad dentro de nuestro país, el fallecimiento de Pedro Suárez Bertis, que veíamos además también un patrullero en los exteriores de su casa en Miraflores y algunos personajes cercanos que precisamente confirmaban la información hace minutos atrás. El cantante habría muerto de un paro cardíaco.